La noche me sorprende Y sale el arco iris, traje el agua acero Un rayo de colores y ternuras que la lluvia presagió Mira tu carita reflejada en el cielo Escucha las estrellas como cantan a coro tu canción Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Estamos juntos mi santa y digo te quiero Y desnudando flores supe de un vestido y un amor Y sale el arco iris, traje el agua acero Un rayo de colores y ternuras que la lluvia presagió Mira amor, mira tu carita reflejada en el cielo Escucha las estrellas como cantan a coro tu canción Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, mira tu carita reflejada en el cielo Mira amor, mira tu carita reflejada en el cielo Escucha las estrellas como cantan a coro tu canción Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Y un farol de cocullitos pa' alumbrarte el camino Mira amor, traigo media luna en el bolsillo Gracias.